11 de la mañana con 11 minutos, vamos a continuar con más. Estamos esta mañana con Javier Corcuera, cineasta recordarán que él presentó exitosamente, siendo, sigo siendo, una propuesta distinta que tiene que ver con la música, con nuestra cultura, ¿no es cierto?, retratada en distintos puntos de nuestro país y vamos a conversar con él sobre sus nuevos proyectos, sobre sus trabajos presentes. Javier, no quería dejarte de preguntar sobre un taller que estás dictando, es cómo construir una historia, ¿no es cierto?, unos puntos de partida. Cuéntanos un poco sobre este taller de documentales. Sí, es un taller que estoy dando para la Universidad de Ciencias y Humanidades, que además es abierto al resto del público, no solamente a los estudiantes de la universidad. Quería decir que además que agradecer a la Universidad de Ciencias y Humanidades, no solo por organizar este taller, sino porque ellos ayudaron a financiar la película, hicieron posible, sigo siendo. Y agradecerles eso y el taller consiste en, en realidad es el proceso de creación de una película documental, ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se construye una película documental? Vamos a ver tres películas que he realizado y voy a contar aquellos procesos que hicieron posible la película y cómo se construyeron las historias, en fin, todos los métodos de trabajo para construir una historia documental. Y además el último día explicaré cómo se va, cómo se realizó y cómo se construyó sigo siendo. ¿Hay un sigo siendo dos? No, pero deberían haber cien, porque yo creo que la riqueza musical en el Perú no cabe en una película. Entonces pienso que los nuevos realizadores de cine documental van a ser muchas películas que hablen de la música en el Perú. Yo pienso que en esta película es un trocito y una pequeña pincelada de lo que tenemos y eso ahí hay una reta que... Pero estás en proyecto, tienes un proyecto en cierre, eso no? Estoy intentando financiar un par de proyectos paralelamente, unos en el Perú, otros es fuera del Perú, pero no hay nada concreto en realidad. Estoy en etapa de que alguien quiera volver a financiarme una película. ¿Y sobre qué tema es? Si se puede saber. No te lo cuento porque soy un poco supersticioso, trae mala suerte las películas, pero no sale la financiación. Vale, vale, no, sí va a salir, tiene que salir. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.